La Berlin Major en problemas Ay, 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 arrancamos con temas de la nueva Major Y es que sí, miren, es la primera vez que cubre eventos así como creador de contenido Y recién me doy cuenta que por más que el evento se llegue aquí en la región O donde ésta sea Este evento tendrá uno que otro problema Y antes de empezar, recuerda que con tu suscripción Me ayudas a seguir creando este contenido Bien, como sabrán, la Berlin Major ya está por empezar A este punto las diferentes ligas de PC ya han dado los 18 equipos participantes Y por más que Thunder esté pidiendo un tercer cupo No creo que éste se habilite Los cuales ahora ya están preparando todo en cuanto a los teams profesionales Para movilizarse al lugar donde se llevará a cabo el evento Pero los problemas empezaron aquí Pues dos teams reportaron que están teniendo problemas con el trámite de visas para ir a la Major Siendo el primero Team Aster con Sai Ni más ni menos que su middle laner El propietario de Team Aster ya confirmó esto Pero también dio a conocer que Sun Nail será su reemplazo Aquí existe un temor sobre la barrera del idioma Y va a ser un gran, pero gran desafío para Sun Nail dar su mejor esfuerzo en Team Aster El segundo team es Bitbomb Team el cual tuvo un desempeño bajo en la Lima Major Y ahora se supone iban a dar un mejor espectáculo en la Berlin Major Pero su jugador Pure también por un problema de trámite de visas No podrá asistir a la Berlin Major Y este es un golpe durísimo para el Team Pues el jugador era uno de sus mejores elementos Y ahora se cree que de no poder ir Pure al evento El desempeño del Team será incluso peor que el que tuvieron en la Lima Major Así que esto es una muy mala noticia para los fans de Bitbomb Y desde aquí bendiciones para el Team Porque sí que las va a necesitar Pero esto no termina aquí Ya que la Major ahora se ve amenazada con el fuerte rumor De que el parche 7.33 va a ser retrasado Lo que ocasionaría un escenario similar a lo visto en la Lima Major Y esto no es bueno Pues si seguiste conmigo los diferentes videos Donde estuvimos día con día viendo la Lima Major Sabrás que una queja bastante recurrente Era que al no existir tantos cambios en el parche En casi todo un año Los jugadores profesionales conocían tan bien el juego Que no había jugada o estrategia que sirviera en este punto Y además diferentes jugadores profesionales en los últimos días Han dicho como mantenerse como un team sólido En primera división en el sistema competitivo de Dota 2 Es una tarea verdaderamente difícil Pues a estas alturas Todos los jugadores conocen el juego al derecho y al revés Lo que ocasiona que crear estrategias y composiciones de héroes efectivas Sea cada vez más complicado Esto genera que realmente en cierto punto Ganar o perder sea cuestión de pura suerte Y en un sólido early game La solución es simple Y está en la 7.33 Pues esta actualización podría romper el meta actual De hecho debe romper el meta actual Y generar uno completamente nuevo Donde los jugadores profesionales de primera división Puedan crear estrategias completamente nuevas Y puedan de cierto modo emparejar las cosas Aunque bueno, eso también con el riesgo de que el juego se llene de bugs Y la última vez que tuvimos algo similar a esto Un team pudo usar un bug en concreto Para ganar no una Major No un evento como sea Sino el propio International entero Pero aún con este gran riesgo de entrar a una Major repleta de bugs El panorama es mucho mejor que entrar con un parche que todo el mundo domina a la perfección Siendo este un gran problema para la Berlin Major Ya que por un lado los jugadores profesionales Al jugar con el mismo parche Darían el mismo espectáculo que dieron en la Lima Major O sea, veríamos el mismo early bastante seguro Los mismos pigs y el meta bastante estancado Además, es por esto que en diferentes medios Mucha gente está rogando por que el parche salga entre esta semana y la siguiente Pues como sabemos son las fechas clave donde Valve puede lanzar el parche Ya que sería una pena que lancen el parche a mitad de la Berlin Major Y aunque bueno, por otro lado eso sería una completa locura Que nos daría para hablarlo por muchísimo tiempo Pero bueno, esperemos que Valve tome la mejor decisión Aunque en diferentes comentarios he visto que me han comentado Cómo realmente la 7.33 podría ser este emparejamiento Que necesita el sistema competitivo de Dota 2 Y sí, aquí comparto esto Sería interesante ver cómo los jugadores profesionales crean estrategias Que luego los heraldos vamos a estar intentando recrear en nuestras ranked Pero cuéntame en los comentarios que te leo ¿Tú qué opinas de esto? ¿La 7.33 se va a retrasar? Y bien, este fue el video de hoy Algo más corto, pero créeme que esto solo es el inicio de una nueva y completa Major La cual, ten por seguro, vamos a seguir Así que si el video te ha gustado, regálame un buen me gusta No te olvides de estar suscrito Y como no, de compartir el video con algún amigo Yo soy el Mago de Lore Y por el momento, bye bye Además, si estás viendo esto en lunes Te deseo un buen inicio de semana ¡Gracias!